Desde el estudio conversaremos con un venezolano que se encuentra justamente en Caracas, en la concentración en estos momentos. Y tenemos con nosotros a Alexis Vargas, quien es representante de la comunidad venezolana en la República Dominicana y a través de él hacemos contacto con su compatriota, a quien llamaremos Ariel, para resguardar su identidad. Saludos, bienvenido. Buenas tardes, Alexis. Gracias. Buenas noches, buenas noches, República Dominicana. Ariel, saludos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ariel. Sí, se escucha. Ok. ¿En qué parte estás en este momento? Estoy en Caracas, en el distrito capital. Durante las elecciones, ¿dónde te encontrabas? Me encontré. ¿En dónde? En la de Sucre. Ok. En la parroquia Sucre. ¿Tú y tus familiares, en general, pudieron votar? Sí, sí, sin ningún tipo de problema, a pesar de que en la mesa que yo estuve, hubo retraso porque estaba ganando el mundo. En el colegio que votaste, ¿tú podías percibir, aunque ya lo has dicho, la orientación del voto? Según tu observación personal y de tus familiares, ¿cuál era la orientación del voto en cuanto a Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia? 100% en el mundo. Alrededor mío había 15, 20 personas. Como tuvimos dos, tres horas esperando para votar, todos estaban con el mundo, indiscutiblemente. Vemos muchos videos en las redes sociales y las noticias sobre maltrato a jóvenes por parte de los militares. ¿Lo has vivido de cerca? ¿Lo has visto? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Lo he visto de cerca, lo vi de cerca. Tengo un familiar, en este momento está recluido en la zona 7. Está ahorita... Perdón, perdón. Tienes un familiar tuyo en este momento detenido y recluido. Correcto. ¿Cuál es la causa de la detención? Él venía caminando, él venía de la marcha y le consiguieron un video dentro del teléfono y le metieron terrorismo. O sea, se le acercaron los cuerpos de seguridad del Estado, lo detuvieron, le pidieron el teléfono. Él no estaba participando en ningún tipo de actividad en contra de la propiedad privada, de la propiedad pública. ¿Estaba caminando, volviendo de la marcha? No, es correcto. Él venía regresando de la marcha. ¿Y cómo le quitaron el teléfono? Él le pidieron el teléfono, que dame el teléfono, dame la clave, se empezaron a revisar el teléfono, le consiguieron los videos que le estaban en la marcha y al compañero que estaba con él, le dieron unos golpes y lo soltaron a él, lo dejaron detenido. En cuanto al acceso informativo, televisión, radio, ¿ha sido, digamos, abierto para que los venezolanos puedan estar enterados allá en Venezuela? ¿O ha habido intervención en cuanto a los medios de comunicación para sesgar la información, impedir el libre acceso a la información? ¿Cuál es tu apreciación? 100% censurado. El canal o radio que hablen contra el gobierno lo cierran inmediatamente. Cualquier persona que apoye a María Corina, le cierran el establecimiento, le cierran la radio, le cierran el canal. ¿Tu familia y tú salieron hoy, se acercaron a la manifestación de María Corina? Sí. Sí. Con miedo, sí fuimos. Con miedo, pero fuiste. ¿Tú tuviste acceso a la marcha convocada por Nicolás Maduro en la Avenida Libertador? ¿Tú tuviste acceso a esa? ¿Pudiste participar en esa, ir, observar o tienes conocimiento de esa? Sí, pasé por allí. ¿Cómo pasaste? Sí. ¿Físicamente cómo pasaste? Pasé por allí para observar qué cantidad de gente había. Había una cantidad de autobuses, muchos autobuses, mucha gente de los entes del Estado. Mucha gente de Seña, mucha gente de PDVSA, empleados públicos. Empleados públicos. Y muchas personas de esa edad con camisa roja. Ok. Después, una pregunta. En este momento, ¿tú sientes miedo? ¿Qué mensaje le quieres enviar a los venezolanos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela? ¿A la diáspora? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, que no ofergamos la esperanza, que seamos adelante hasta el final, aunque hay miedo. Hay miedo. Hay miedo. Hay miedo. Ok. Bueno. No, el antro y el amarillo no. No, no, no. Sí, te envío un gran abrazo y de mi parte también no pierdan la esperanza. La vida siempre se refresca y en Venezuela no va a ser la diferencia. Somos un pueblo libertario. Gracias. Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Muchísimas gracias a Ariel. Como le hemos llamado para resguardar su identidad, vemos en la información que nos pasa que un familiar de él fue recluido porque estaba grabando con un celular, según explica. Sí. Él y un amigo que iban caminando luego de una de las manifestaciones. Caminando no, ellos usaron un motor para poder ir de un lado al otro. Estaban grabando, pero de una manera escondida y estaban camuflados como oficialistas y con gorras y todo. O sea, hicieron el trabajo bien hecho, digamos. Pero lo está diciendo, tiene miedo, hay pánico, hay temor, hay represión, a los empleados públicos se les está obligando. Él me comentó anteriormente que la manifestación de María Corina o la marcha que llamó María Corina en Caracas, que de alguna manera pensaban que iba a ser escuálida, disminuida y todo lo contrario. Ese lugar donde se reúnen tiene 3.1 kilómetros, la avenida principal de las Mercedes. En algunos lados tiene hasta 100 metros de ancho y en otros entre 50 y 70 metros. Y en el momento en que llegó María Corina, en el momento más efusivo, había más de la mitad del espacio cubierto. Eso en términos de espectáculos públicos, 3 personas por metro cuadrado, ancho por la distancia. Y el tránsito se puede hablar de unas 70, 80 mil personas que estuvieron presentes, hicieron acto de presencia en ese lugar. Se estuvo apreciando a través de las imágenes la cantidad de personas que estuvieron en esta manifestación. Luego de ver esta situación por la que atraviesa su país, Alexis, ¿cuál es su mensaje a la comunidad venezolana? Yo tengo 27 años en la República Dominicana, eso es lo primero. Y, por supuesto, viajo muchísimo a Venezuela, estoy muy informado, tengo familia en Venezuela. O sea, sí, tengo familia en Venezuela y conozco bastante lo que está ocurriendo, estoy bien informado. Mi apreciación, antes de la elección hubo una asistencia masiva que no esperaba ni siquiera la oposición, ni siquiera Edmundo González Urrutia y el equipo de campaña de María Corina se imaginaban que el pueblo se fuese a desbordar a ese nivel. Sabían que iba a ser una movilización grande, pero nunca superar los 11 millones de personas que asistieran en un proceso que estaba limitado a 13.2 millones. Porque del universo electoral venezolano que alcanza un poco más de 22 millones se había restringido por diferentes causas que ya se conocen la participación, como en el caso de la mía, que yo siempre he votado en República Dominicana y me movieron para un colegio en Caracas. Y además me pusieron como miembro de mesa presidente del colegio electoral en su totalidad. Entonces, no se esperaba esa participación tan masiva. Ocurrió, se produjo una trampa, desconociendo sin revisar siquiera el conteo de votos, sino simplemente dar un resultado. Y eso ha traído el caos en el que estamos sumidos hoy. La comunidad internacional se conoce la posición, están reconociendo incluso ya siete países como presidente a González Urrutia y eso complica más la situación. Lula, Petro, López Obrador y Cristina Kirchner se han manifestado de manera consapiencia, manteniendo una posición neutral. Y eso me parece que es bueno porque tenemos un equipo de personas creíbles y además cercanos a Nicolás Maduro que podrán conversar con él para tratar de dirimir este asunto, terminar este asunto en el camino de la paz y el camino electoral. Gracias a Alexis Vargas, quien es representante de la comunidad venezolana aquí en República Dominicana. Gracias por su intervención y estar con nosotros aquí en Noticias S&N fin de semana. Gracias a ti y a los dominicanos, abrazos, besos y muchísimas gracias por la solidaridad con este pueblo venezolano que siempre ha habido una unión, una integración, una estructura de intercambio descomunal y sobre todo en los últimos años. Muchísimas gracias República Dominicana. Gracias Alexis, buenas noches. Buenas.